Eso que se llama Los Cuatro Grandes y dice así Cuatro me dirán valor Que aquí se encuentran presentes Les cantamos tus corridos Porque en verdad son valientes Eso ya está comprobado Hay que tenerlo presente Con medio kilo lavado Lama a principio la fiesta Ella enrojó los motores De las nuevas camionetas El año nuevo llegaba Sonaban las metalletas Allí estaban Cuatro Grandes Esos que son chacalosos Ocho venía de Jalisco Los dos de ustedes son horas El nueve, el siete y el diez Que se acomandan ahora Las aviuritas volaban Como si fueran palomas Pura escala de la escala de Jalisco Y a la escala de la escala de Jalisco Y a la escala de Jalisco Y a la escala de Jalisco The hay que ver el Nadal ¡A то la escala de Jalisco! Yo lose any electricity Ocho es mucho que voy a la escuela De la escala de Jalisco I actually recebe laerin Gracias.